¿Qué le ocurrió? Bueno, tenía un cuñado mío trabajando aquí y a eso de las 2.45 de la madrugada unos desaprensivos entraron y sustrajeron todo más del 80% de la mercancía con todos los inmuebles plasma nueva, cocina, equipo de música y más del 80% de la mercancía todas las llevaron en dos vehículos ¿Y hicieron disparos? Sí, cuando el muchacho se vino a percatar que pensaba que era un freezer que se estaba quemando y cuando abrió la puerta cuando quiso abrir la puerta le tiraron un cartuchazo tiró una chilena porque fue como perdigones de goma ¿Cuándo asciende más o menos? Bueno, eso asciende a unos 500 casi 600 mil pesos valorado en más o menos lo que me llevaron ¿Patrullas de policía en la zona? Patrullaje, casualmente en esos días se implementó lo que él a los dos días de implementar eso aquí efectuaron el robo porque eso fue el viernes de la semana pasada no de esta que pasó ni no la antepasada ¿Qué llamado que le hacen las autoridades? Que tomen cartas en el asunto y que vamos a ver si aclarecemos ese caso esa situación porque hay unos videos que ya se le han dado a la policía y supuestamente no se ha podido lograr nada me dicen que hay pistas que nos tenemos tranquilos que van a llegar al fondo del asunto pero no me han dado ningún tipo de respuesta hasta ahora ¿Cómo le llaman esto por acá? Zenobí ¿El nombre suyo es? Modesto Antonio Sánchez Muchas gracias ¿Cómo le llaman esto por acá?